Se ha activado la habilidad fatalidad, el dragón tiene activa su ventana fénix Por acá vamos a hacer lo que sería derrota para ver si el dragón no revive después de hacerle la habilidad fatalidad ¿Qué onda people? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Y ya por fin salió la oferta del primer dragón eterno Que muy importante, pasamos por acá al libro de dragones, aquí tenemos ya disponible la colección Los Eternos Que acaba de salir el primero del dragón eterno colosal y mes tras mes irá saliendo uno por uno hasta comprarse los cuatro Vamos a recibir totalmente gratis este dragoncito eterno Que muy importante, los cuatro dragones que van a salir mediante oferta son categoría número 9 Únicamente va a ser categoría 10 el dragón cuando completemos obviamente la colección Este va a ser únicamente categoría 10 Otra cosa muy importante es que todos los dragones van a tener la habilidad fatalidad Pero obviamente con elemento diferente Y es que pasamos por acá al anuncio oficial Los Eternos Una nueva familia dragón que no se parece a ninguna de las anteriores ¿Sabías que vienen con su propia habilidad única, la fatalidad? Y por aquí tenemos lo que sería la habilidad fatalidad Cuando la salud de tu oponente esté baja Esto se refiere a un 10% de la vida del oponente Cuando la vida del oponente sea un 10% Se otorga un turno extra para derrotarlo Una victoria garantizada Pruébala durante las batallas para ver los increíbles efectos visuales en acción Que por aquí están viendo en pantalla un combate que hice Donde obviamente hay que dejar el dragón con el 10% de vida Por aquí ataco lo que sería el dragón hermoso Se queda con un 10% de vida Vieron que me dio el turno extra Y aparece por acá la habilidad fatalidad del elemento mar Le doy por acá a derrota Y aquí va a aparecer esta chulada de animación De verdad es muy increíble Y como acaban de ver hizo un suculento crítico Cuando no debería ser así Pero la habilidad fatalidad te permite hacerle crítico a cualquier dragón Por aquí ataco al siguiente dragón Que pues por mala suerte lo derroto No le activo la habilidad al dragón colosal Y por aquí venimos con el siguiente dragón Que por aquí vamos a ver los ataques que tiene Voy a ser el que hace menos daño Voy a ser tormenta Aquí si lo dejo con poca vida Que serían 10% Otra vez se activa la habilidad fatalidad Y aquí lo derrotamos con un rico crítico Y aquí otra vez la animación Que es una tremenda chulada Así que chicos muy importante La habilidad únicamente se activa Cuando dejas al dragón con un 10% de vida Pero si no me equivoco Me estaban diciendo que es con un 15% Pero en el transcurso de los días Ya diré oficialmente Cuánto es la vida oficial Que tiene que quedarse el dragón Para que se active dicha habilidad Y por eso importante suscribirse al canal Muchas personas han hecho videos Probando el dragoncito En combates normales Sin dragones contra ventajas Pero más adelante en este video Lo voy a probar a este dragón Enfrentándome a un dragón Con ventaja fénix Y vamos a dejar el dragón enemigo Con un 10% Para derrotarlo con la habilidad fatalidad Y vamos a ver más adelante Si al derrotar al dragón Con dicha habilidad fatalidad No se logra activar dicha ventaja fénix Porque si logra pasar De que la ventaja fénix No se activa Derrotándolo con la habilidad fatalidad Esto sería un counter directo Contra las ventajas fénix Así que te invito Que sigas viendo más este video Pero bueno chicos Muy importante Recordarles que ya tenemos Activa las pruebas Para conseguir estos cofres Para lograr avanzar En la colección Así que por acá Entramos a la colección Los eternos Y aquí tenemos Lo que es ir Este cofre de colección Donde tenemos que conseguir Por acá la eternalita Y aquí tenemos La siguiente La eternalita pura Donde pues para conseguir La eternalita pura Tenemos que tener Si o si Lo que sería Al dragón eterno colosal Así que hay que comprárselo Que me ha gustado Que el precio Sea de 15 dólares Lo que no me ha gustado Es que sea categoría 9 Pero bueno Pues el último El gratis Al comprar los 4 Ese si va a ser Categoría número 10 Pero bueno pues por acá Voy a hacer Lo que sería estos combates Para conseguir más ítem Para lograr avanzar En la colección Que muy importante Ya saben que el dragón Tiene que quedarse Con un 10% de vida Damos por acá Ignosis Vamos a ver si se activa La habilidad Pues no se queda Con 2300 Bueno pues voy a ver Si con este dragón Logro activar La habilidad fatalidad Damos por acá Ignosis Vamos a ver cuánto daño Le hago Y con cuánta vida Se queda A ver a ver a ver No No se queda con el 10% Todavía falta Un poquito más de daño Para que se logre Activar dicha habilidad Fatalidad Y es una cosa Que no me gusta Un 10% Es dejar el dragón Con muy poca vida Bueno pues por aquí Voy a atacar a este A ver si por acá Se activa dicha habilidad Fatalidad Y pues como están viendo No se ha activado Por acá dicha habilidad Hay que tener suerte Para dejar el dragón Con el 10% O menos del 10% De vida Y bueno pues por acá Ya finalizamos por acá Lo que sería este combate Reclamamos por acá Este suculento cofre Lo abrimos Y por acá Recibimos 3 Eternalita Que en un video anterior Mencione que iban a estar dando 4 Pero bueno pues ya saben Como es Dragon City De la nada Anda cambiando las cosas A último momento Pero por acá 13 Eternalita Andamos a reclamar Pasamos por acá Al siguiente combate Vamos a ver si por acá En el siguiente Logro activar Dicha habilidad Fatalidad No creo La verdad No creo Damos por acá Lo que sería Tormenta Que es el que hace menos daño Si no me equivoco Necesito dejar el dragón Con muy poca vida Para que me dé El turno extra Que están viendo en pantalla Ahí está El 10% de vida O menos del 10% De vida Se ha quedado este dragón Por acá Damos derrota Para hacer la habilidad Fatalidad Que es una tremenda Animación Es una chula De esta animación En serio Y ahí está El rico crítico Sin importar Que no sea De un elemento Que tengo que hacer De crítico Y listo Por acá Damos hipnosis Yo creo que el dragón monje Me va a derrotar Si no me equivoco A ver Si, si me derrota Ahí está Bueno pues por acá Damos energía fósil Con el arcano Para terminar este combate Bueno pues por acá Arreglamos el cofre Aquí me da Solo una eternalita pura Que es muy importante También en el video anterior Mencioné Que iban a estar dando 4 Pero ya cambiaron Esa cantidad Y únicamente Solo van a estar dando Una recompensa Bueno pues salimos por acá Regresamos a la colección Damos a la colección eternos Por acá vamos a abrir Lo más importante Este cofre Donde puedo conseguir Hasta 120 del colosal Que muy importante Hay un total De 24 combates 24 cofres En la prueba del colosal Donde vamos a conseguir Esta eternalita pura Así que son más de 200 sorbes Si solo consigo 10 Así que me agrada Para poder potenciar Dicho dragón Bueno pues por acá Voy a abrir Este cofre Rápidamente Porque aquí Solo nos dan Una orbe De karmas De ascendidos De corruptos De vampiros De titanes Es una orbe Bueno chicos Lo que voy a hacer Ahora Obviamente Es probar Por acá El dragón eterno Colosal En combate En acción Contra un dragón Que tenga La ventaja Fénix Y así Obviamente Ver si le hace Counter directo Para que la ventaja No se active Al derrotarlo Con la habilidad Fatalidad Así que por acá Entramos a las ligas Por aquí tengo mi equipo El dragón eterno Colosal Que lo tengo A nivel 49 Damos ok Y por acá Voy a atacar Este contrincante La parte de abajo Perfecto Entramos al combate Bueno pues por aquí Comienza lo que sería Primero él Como están viendo Por acá tiene el dragón Señor de la mazmorra Que tiene su correspondiente Ventaja Fénix Por acá voy a poner Lo que sería el dragón Eterno colosal Para hacerle un rito Crítico por acá A este dragón Damos tormentita Para derrotarlo A ver cuánta vida se queda Se queda con un total De 108 mil Se queda con el 10% Menos del 10% De vida Porque este dragón Tiene 109 mil 920 Y el 10% Serían 10 mil 920 Si no me equivoco Y por ende Se activó por acá La habilidad fatalidad Damos a derrotar Esto no quería Que pasara ahorita Porque quería que esto Pasara contra el dragón Que tiene la ventaja Que es el siguiente Si no me equivoco Ahí está Es el siguiente Ese también tiene lo mismo Casi de vida 10 mil 914 Vamos a ver si el crítico No lo derrota Porque a veces el crítico Varía que hace menos O hace bastante daño Damos por acá Tormentita Espero que se quede Con muy poca vida A ver por acá Le hacemos tormenta Lo No No lo derrotamos Perfecto Se ha activado La habilidad fatalidad El dragón Tiene activa Su ventaja Fénix Por acá Vamos a hacer Lo que sería derrota Para ver si el dragón No revive Después de hacerle La habilidad fatalidad Le hace un rico crítico De fuerte Se activa por acá La ventaja Y se me ha quedado buggeado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado buggeado Y esto obviamente Vieron en pantalla Que si se activó La ventaja Fénix Así que Este dragón No es counter Contra los dragones Con ventaja Y pues obviamente Esto se me quedó congelado No entiendo por qué Le doy para atrás Y si me deja salir del combate Pero no puedo hacer nada Se me ha quedado Pidado lo que sería El combate Ojito chicos Muy importante Ahora si Ya por fin Madre mía Ya por fin Madre mía Pero muy importante El dragón si me atacó El dragón si me atacó Porque tengo menos vida Después de utilizar La habilidad fatalidad Así que Muy importante Cuidado que esto Parece que anda buggeando Contra ventaja Fénix Por acá vamos a rematar Ya con el dragoncito Vampiro Vudú Damos vórtice Vudú Vamos a ver lo que hace Por acá Victoria Temeraria Ya para derrotarlo Y para su casa Madre mía Tremendo bugazo Que me ha dado por acá Madre mía Willy compañero Pero bueno chicos Ya por aquí Voy dejando Lo que sería Este videito Ya probamos el dragón En combate normal También lo probamos Contra un dragón Con ventaja Que ya vieron Que no funciona La habilidad fatalidad La ventaja Fénix Siempre se va a activar Y eso pues La verdad no me gusta Porque yo pensaba Y tú también pensabas De que esta habilidad fatalidad Era un counter Contra los dragones Con ventaja Fénix Para que no revivieran Después de utilizar Este turno extra Con la habilidad fatalidad Pero lastimosamente No es así Ahora voy a dar mi opinión Si vale la pena Comprarse este dragón Y yo te recomiendo Que no No vale la pena La verdad Es que este dragón Su habilidad Es muy poco el porcentaje 10% de vida O sea Dejar el dragón Con un 10% de vida Es muy Pero que muy difícil Y aparte Obviamente No es counter Contra los dragones Con ventajas ¿De qué sirve? Dejar al dragón Con un 10% de vida Rematarlo Derrotarlo Y que después Reviva con la ventaja No tiene sentido Así que el dragón No vale la pena Comprarlo Ni este Ni los siguientes A solo que Dragon City Modifique Y que no se active La ventaja Al ser derrotado Con la habilidad fatalidad Ahí si valdría la pena Pero ahorita No vale para nada La pena comprarse Este dragón Mi gente Aparte Van a decirme Yo que me lo quiero Comprar Para conseguir las orbes Potenciarlo Abrir este cofre Bla 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 No gente No gasten plata Esta plata Mejor ahorrenla Para comprarse El siguiente pase Que el siguiente pase Viene con el heroico Karma Así que mejor No gasten plata En este dragón Y así ahorran un poquito más Y se compran En el siguiente pase Y ahora si Por aquí dejo este video En la descripción Mis redes Instagram y Facebook Por si me quieren seguir Y ahora si Nos estamos viendo Hasta la próxima Guapi guapa Chao chao